bienvenido y bienvenida a Virgo a esta lectura de tarot para el mes de mayo de 2020 esto es una lectura con tres tiradas que se enfoca únicamente en amor la primera tirada va a ser para las personas que ya están en pareja la segunda tirada para las personas que están conociendo a alguien están formando una relación y quieren saber si esta relación tiene futuro y la tercera tirada va a ser para los ex para ver si hay una posibilidad de una reconciliación o si tu ex te piensa y quiere buscarte bueno vamos a ver qué dicen entonces las cartas para Virgo que está en pareja en este momento bueno vamos a ver con un esquema de cinco cartas la primera carta va a ser la carta de tu pareja la segunda carta tu carta y estas cartas de aquí me van a decir qué va a pasar con la relación bueno entonces aquí tenemos la tirada comenzamos por tu pareja tu pareja aparece con la carta del siete de copas invertido entonces qué está pasando con esta carta esta carta nos está diciendo que tu pareja se siente decepcionada o desilusionada de la relación en este momento entonces tu pareja se encuentra viendo quizás como la más cruda realidad es como que estaba esperando quizás como una recuperación de la relación pero se da cuenta de que realmente no es tan así como él pensaba las cosas entonces esta carta nos está diciendo como que está perdiendo la ilusión está perdiendo como las ganas o el entusiasmo de esa relación entonces es una carta de copas que todo más es una carta en ese caso positiva porque nos habla de sentimientos entonces bueno está desilusionado pero realmente se desilusiona precisamente porque le importa no entonces es una carta que nos está diciendo que tu pareja está dándose cuenta de que está perdiendo la relación entonces esta es una carta muy reveladora aquí tenemos tu carta que es el emperador invertido entonces es una carta que nos habla como de falta de constancia o falta de firmeza o falta de seguridad en esta relación entonces esta es una carta que estando invertida nos habla mucho como de descuidar un poco la pareja de descuidar la relación entonces lo que yo veo acá en esta tirada es como que tu pareja está percibiendo eso de tu parte como ese desinterés o esa falta de cuidado de tu parte hacia él o hacia ella y evidentemente esto se transforma o se evidencia en los sentimientos aquí tenemos la carta del corazón tenemos la carta del amor es una carta que nos habla de amor y justamente al estar la carta invertida pues nos está diciendo como que el amor está mermando el amor está presentando obstáculos dificultades entonces está mermando se está disminuyendo ese sentimiento entonces ojo con esto porque aquí lo que veo con las cartas es que estás descuidando tu pareja básicamente bueno aquí que tenemos acá tenemos el 9 de espadas y tenemos el 9 de bastos entonces bueno hay graves diferencias y graves dificultades en la relación porque esta es una carta que nos habla mucho como de no poder ver la luz en el túnel de esta relación entonces los problemas no se comunican los problemas no salen a la luz es como que ustedes están conscientes de lo que están haciendo en la relación y en lugar como de plantear solo a la pareja es como que se mantienen callados y entonces esto perjudica muchísimo más el encontrar una solución a esta situación no y aquí tenemos el 9 de bastos entonces realmente la relación está pasando por una etapa bastante complicada y evidentemente aquí nos está diciendo que esta relación está volviendo como una carga de cierta manera entonces tienen que buscar de todos modos ayuda porque lo que yo veo acá es que el amor se está perdiendo yo veo acá pues cartas importantes que rescatarían digamos esta relación porque los sentimientos están allí pero lo que veo es como que hay dificultades y están perdiendo como la batalla con respecto a los obstáculos que están encontrando como pareja entonces pues es una tirada digamos como que no es buena pero tiene solución digamos entonces esta es la tirada para virgo que está en pareja para este mes de mayo hay que prestarle mucho más atención a la pareja y cuidar más a la pareja vamos ahora con una siguiente tirada que la tirada para las personas que están conociendo a alguien y quieren saber si esta relación vale la pena oa que se están midiendo qué es lo que están logrando o avanzando en esta relación entonces vamos a ver qué nos dicen las cartas virgo para esta situación ya conociste a alguien o ya están digamos en pareja muy reciente y quieren saber entonces qué va a pasar con el futuro de esta relación bueno veamos entonces aquí qué pasa el mismo esquema también aquí tenemos a esa persona que puede ser tu pareja en este momento o tu posible pareja porque puede ser que todavía no estén como tal formalizados como pareja pero la persona que te interesa esta es tu carta y las tres cartas que nos cuentan qué va a pasar entonces en este mes bueno veamos aquí que nos dicen las cartas aquí tenemos a tu pareja bueno ahí no está buena la carta tuya bueno que encontramos acá la carta de esa persona que te interesa ese chico o esa chica en la reina de oros es una carta súper positiva y es una carta que nos está diciendo que esta persona está muy interesada en dar a luz esta es una reina que están básicamente embarazada entonces la reina siempre representan como estas ganas de nutrir o las ganas de materializar o ganas de comenzar también pues esa relación no como darle forma como tal a la relación entonces esa persona pues si yo la veo realmente muy interesada aquí el tema es tu carta tu carta es el 5 de copas invertidos una carta que nos habla mucho pues como de recordar quizás el pasado ojo con eso porque aquí tenemos otra carta muy peligrosa y esta carta nos puede estar dando como que no te sientes digamos como conforme con esta relación o con esta persona porque todavía estás como llorando digamos una relación del pasado entonces esta carta no nos conecta mucho con la relación con esta persona sino que puede ser quizás como una situación de sacarse un clavo con otro clavo y es lo que yo percibo aquí en estas dos cartas la carta del 5 de espadas es una carta que nos habla de de como de intenciones escondidas como de cosas que no son realmente claras es una carta que nos habla mucho como de lastimar también a la otra persona en beneficio de uno entonces es como que es una carta que nos habla como que no nos importa mucho lo que pueda sentir la otra persona siempre y cuando nosotros obtengamos lo que queremos entonces aquí yo veo como esta situación como mucho de sacarse un clavo con otro clavo y eso acá está un poco peligroso porque esta persona realmente sí está muy interesada y con estas dos cartas es como que esta situación de no poder superar a tu pareja a tu expareja entonces como que te lleva precisamente como actuar de mala fe por así decirlo en contra de esta persona que realmente te quiere o está interesada entonces yo veo aquí como una situación un poco peligrosa bueno tenemos aquí rueda de fortuna tenemos el 5 de espadas y tenemos también el 2 de oros este 2 de oros me habla mucho también esta cuestión de tu ex no o de otra persona entonces yo veo acá como que hay otro interés también ese interés quizás del pasado ese interés con tu ex y que precisamente como te decía antes que quieres quizás quizás sacarte un clavo con otro clavo o puede tratarse pues de otra persona que quizás estés conociendo en este momento porque evidentemente que con estas dos cartas nos están hablando de deshonestidad entonces la relación acá realmente no está muy clara hay cosas muy escondidas se están dando la oportunidad sí porque aparece la carta de la rueda de la fortuna pero yo veo aquí que al futuro es como que la cosa va a ponerse un poco complicada y veo que viene como de tu parte entonces puede ser como un engaño o malas intenciones de tu parte y evidentemente aquí la carta del 2 de oros en este contexto pues nos habla como de segundas intenciones o de cosas que no son claras o de otra persona que de pronto puede también estar interesada en ti o que tú estás interesada en otra persona entonces yo veo acá que pues esta persona si quiere algo pero el contexto digamos como que no está ayudando mucho y tu actitud muchísimo menos ahora sí vamos con la última tirada que la tirada de el ex entonces vamos a ver qué nos dicen las cartas con respecto a esa persona y qué es lo que estás sintiendo en este momento por tu ex bueno veamos entonces acá el mismo esquema que es una tirada de pareja y vamos a ver a tu ex bueno veamos entonces tu carta bueno aquí hay una cosa reveladora entonces bueno qué está pasando aquí con estas cartas bueno tu ex el 9 de oros por el 9 de oros es una carta que nos habla mucho como de intereses individuales entonces el 9 de oros pues no es una carta que sea muy orientada a recuperar una relación ni nada por el estilo pero es una carta que nos habla de disfruto entonces digamos como que tu ex como tal no es que quiera regresar contigo pero si se puede divertir un poco si puede digamos como tenerte a la mano pues entonces él como que lo aceptaría realmente una relación relación como tal no lo veo como de parte de él de tu parte veo la carta de las de espadas que es una carta que nos habla de una actitud pues como de cortar de verdad de una finalización y también de un comienzo y vemos aquí como una cuestión de comienzos también entonces veo como que la relación si definitivamente se cortó evidentemente porque ya es tu ex pero aquí tenemos unas de copas y aquí tenemos unas de espadas que ambas cartas nos hablan mucho de nuevos comienzos es el número uno entonces es reiniciar entonces haz de copas evidentemente es la carta del corazón es la carta de los sentimientos y la carta de la sota de copas es una carta que me está diciendo aquí en combinación con esta como que se albergan todavía posibilidades o sentimientos o ilusiones de poder recuperar esta relación entonces que aparece después acá con la carta de la torre invertida pues la torre invertida evidentemente es la carta que nos está diciendo que hubo una ruptura pero que a futuro es como que realmente todavía se guardan esperanzas con esta carta mirando para acá se guardan esperanzas de poder recuperar o de como de recuperar o recolectar esos ladrillos que quedaron de la torre o esas cenizas que quedaron de este fuego de esta pasión y realmente entonces como que los dos estarían como un poco dispuestos a recuperar esta relación aquí lo que yo veo básicamente con estas dos cartas que me llaman mucho la atención es como que viene siendo como una segunda etapa de una relación como fundada en nuevas cosas o en la verdad porque tu carta es la carta de las espadas entonces es como que finalmente se piensa muy bien las cosas tu carta está diciendo que piensa las cosas claramente y que realmente hay posibilidades de volver a repetir digamos esta historia entonces es una tirada digamos pues que es parcialmente positiva si realmente estás deseando regresar con tu ex y de la parte de tu ex pues evidentemente esta carta nos está diciendo que tu ex se hace un poco como el superado o la superada pero evidentemente algo le puede llegar a interesar sobre todo pues yo veo que todavía quedan cenizas de esa pasión que tuvieron y hay posibilidades de una reconciliación esta carta de la torre pues es una carta digamos como negativa pero de estar invertida en este contexto es básicamente como recuperar lo destruido y volver a darse una oportunidad esto es todo por ahora si te gusta este vídeo compártelo con tus amigos y con tus amigas no dejes de comentar en la casilla de comentarios y suscríbete a este canal para más contenido como este nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima chao chau chau Gracias por ver el video.